Música Acariciando tu mejilla rosada, siento tu respiración acelerada Beso tu frente y tú callada, 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 callada Cierra tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tú, callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí Y tú, callada, 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 callada Tu timidez, ese es mi dulce tormento Aunque yo sé lo bello que llevas dentro Tu sentimiento es mi mayor alegría Y tu silencio dice que eres mía Cierra tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tú, callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí Y tú, callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí Y tú, callada, 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 callada Callada, 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 callada Callada, 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 callada Gracias.